Cómo avanza el enfriamiento de las coladas o el estudio del aprovechamiento de la geotermia en la zona para generar energía son algunas de las labores que el INCME está desarrollando en La Palma 10 meses después de finalizar la erupción. Además, intentar darle una explicación geológica a la emisión de gases en Puerto Naos y la bombilla es otro de sus objetivos. Está basado principalmente en un análisis de la fracturación que se produjo al final de la erupción por este lado sur de las coladas e intentar también estudiar los acuíferos de agua que hay en esta zona que pueden ser transmisores de gas también. Una emisión de gases normal en el cráter pero que es necesario estudiar en la costa. En esta zona es que ha habido algo que ha permitido la comunicación entre la zona de desgasificación de la cámara magmática y esta zona de aquí y eso es lo que queremos investigar. Esta problemática sigue manteniendo evacuados estos núcleos costeros cuyos vecinos están fuera de sus casas hace más de un año.